La variante Omicron del coronavirus está provocando cifras de contagios diarios próximos al millón de casos globales al día, datos que no se habían visto en dos años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud mantiene la esperanza de acabar la fase aguda de la pandemia en el año 2022. Este miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, se mostró optimista al respecto y consideró que 2022 puede ser el año en el que también construyamos, dijo, el camino a una mejor seguridad sanitaria. Aunque los casos de coronavirus se han disparado a cifras récord en lugares como Estados Unidos o Europa Occidental, en muchos países no están aumentando al mismo ritmo las hospitalizaciones. Las autoridades sanitarias debátense acortar a unos cinco días el periodo de cuarentena de los positivos COVID leves o asintomáticos, una posibilidad que consideraron admisible expertos de la OMS, quienes señalaron que cada país debe actuar en función de su situación epidemiológica.